Hola que tal mi gente, antes que nada que Dios lo bendiga a todos, bienvenido nuevamente a Strike Tirándole. En el día de hoy señores vamos a hablar de la base por bola que otorgó el manager de Los Ángeles Angel, Joe Mayron, que este dio una explicación del por qué e hizo lo siguiente, vamos a escuchar y a ver qué fue lo que dijo Joe Mayron acerca de esto. El manager de Los Angelinos, Joe Mayron, ordenó la segunda base por bola intencional con las bases llenas desde su carrera y apenas la tercera en las mayores desde al menos el 1950. Y Shohei Otani disparó dos cuadrangulares para llevar a Los Ángeles Angel 9 a 6 sobre los Rangers de Texas el viernes por la noche. Corey Seager se une a Barry Bones en el 1998 y a Josh Hamilton en 2008 al recibir la primera base con las bases llenas. El pase libre de Hamilton también fue llamado o otorgado por Mayron, quien entonces dirigía a Los Rays de Tampa Bay contra Los Rangers de Texas. Mayron visitó a Austin Warren, quien había dado base por bola a su único bateador anterior para llenar las bases en la cuarta entrada con un out. Luego señaló que Los Ángeles querían dar base por bola a Seager, el dos veces All-Star que se unió a Texas en la temporada muerta con un contrato de 10 años y 325 millones de dólares. Mayron calificó su visita al montículo como una especie de momento de Hotman y esto fue lo que Joe Mayron dijo acerca de esto. Pensé en caminar con Seager allí, por supuesto, solo tratando de evitar un gran golpe y también solo para animar al grupo francamente. Salí y miré al pitcher Warren y le dije, ¿qué tal si? Y luego dijo, poniéndolo en ese contexto, sí, ¿qué tal si lo pones? Y él sonrió y luego los jugadores del cuadro también lo disfrutaron. Warren admitió que estaba sorprendido, pero quiero decir, no le voy a decir a Joe Mayron que no. Tal vez le pega un gran slam, quizás batea para una doble matanza, dijo el manager de Texas, Chris Woodward. El obstáculo es lo que realmente duele, dijo Mayron. El obstáculo lo convirtió en un momento de dos carreras en lugar de un momento de una carrera, con lo que estaba perfectamente feliz. Ahí está mi gente, ahí está lo que dijo Joe Mayron acerca de esto, que es un momento el cual se lo disfrutó, llamado Hard Mark, para evitar que se hicieran varias carreras en vez de una. Así que espero que se disfruten el contenido y el video mi gente y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.